Saludos, buenas tardes, buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros en la transmisión de Edwin Blanco Producciones. Gracias a todos ustedes, nuestros seguidores. En este momento nos encontramos desde los cerros de Jacagua, el sector de Los Prados, arriba, aquí, frente, un poco más abajo de la bomba nativa, los cerros de Jacagua, en el cual sucedió una pequeña tragedia, donde una joven embarazada con ya aproximadamente ocho meses de embarazo, luego de verse puesto una vacuna, donde normalmente se chequeaba, resultó que tuvo, parece, una pequeña reacción. Es lo que dicen los familiares hasta el momento, el cual provocó que ella perdiera la vida. En este momento nos encontramos cubriendo este incidente de acá del sector de Los Cerros de Jacagua, recordarles a ustedes que llegamos gracias a Miriana Trenza. Miriana Trenza está en la calle Penetración de los Jardines del Rey, número ocho. Ahí está Miriana Trenza, todos los diseños para su pelo, extensiones de pelo, maquillaje. Ya lo sabe, Miriana Trenza, activa. Recordarles a ustedes que llegamos también gracias a Omar Racing Power, Omar Racing. Todos los tipos de piezas para tu motor o tu pasola, la tiene Omar Racing Power. Está ubicado en la calle 0, esquina 1, de los alados, señores, Omar Racing Power. Todas las piezas originales para tu pasola, tu motor. Ya lo sabe, en este momento la joven todavía está en el pavimento, allá arriba, en su habitación. Lo cual las autoridades no se han dirigido a este lugar. Todavía ahí nací, no se ha dirigido a este lugar. Ya lo sabe. Vecino, vecino, ¿usted conocía a la joven que vivía ahí? Ella era vecina, a mí en la Tres Cruces. Ah, ella también era vecina suya allá arriba. ¿Y cómo usted la veía a ella? ¿Qué usted puede decir con esto que ha sucedido con ella repentinamente? ¿Usted pudo notar que ella tuviera alguna situación o algo? Yo casi no tuve mucho con ella, no. Yo no trabajamos, llevo de noche. Pero una muchacha tranquila. La última vez que usted la vio, ¿cuándo fue? La otra semana. La abrí entrando. ¿Cómo era el nombre de ella? ¿Cuál era el nombre de ella? ¿Cómo se llama estas zonas aquí? Esta es los cerros de Jascargo, calle 2, número 47. ¿Y nombre suyo? Cirilo. Muchas gracias, Cirilo. Ok, ok. Ya estuvieron las palabras de uno de los comunitarios de esta zona, ¿eh? En espera de las autoridades forenses para hacer el levantamiento del cuerpo. Ya lo saben, ¿eh? Todavía el cuerpo está en la habitación. Ya lo saben. Todavía está en la habitación el cuerpo. José Antonio Madera. Ya tonta y problema, mi hermano. Aneudis Ramírez. Pronta recuperación, Antonio. Ya lo saben. Activo desde los Prados de Santiago. Ya lo saben. Todavía está en la habitación el cadáver. Allá donde podemos visualizar. No se ha hecho el levantamiento del lugar. Hasta este momento, solo la ambulancia de la funeraria está aquí. Hermano, ¿por qué no han procedido a hacerle... El homicidio estaba aquí y nací y le dijeron que tenía que buscar una gente en el Seguro de Estrellas, ahí en el Seguro Social. ¿Por qué tenían que buscar a ellos? Ellos no podían hacer esa autosia porque está embarazada. A ellos no les sale eso. ¿Y entonces qué se va a hacer ahora? ¿A quién esperan? Voy para allá, para el Seguro Social, a ver qué nos dicen. De ellos no proceden venir. ¿Qué van a hacer ustedes? No, con mi diario, yo no sé qué van a hacer. ¿Tú trabajas? Gracias, Juan Pagotito. Muchas gracias, hermano. Ya lo saben. Todavía no se ha hecho el levantamiento, señores. Rágica tragedia esta joven. Perdió la vida en los cerros de Jacagua. Ya lo saben. Su esposo está allá adentro. Ya estuvo hablando para los diferentes medios de aquí, de Santiago. Ya lo saben. Recordarles a ustedes que llegamos. Gracias, Alfredo Joyería. Alfredo Joyería está en la carretera Jacagua, esquina H de los Reyes. Ya lo saben. Alfredo Joyería, relojería, joyería, reparaciones, baño de plata, baño de oro. Todo. Si tu plata se puso negra, Alfredo te la pone nueva. Ya lo saben. Seguimos. Richard Díaz, Dominican Gangster, Martínez Martínez. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Ya lo saben. El operativo hoy ha sido un poco mermado de acuerdo a la lluvia, la tormenta que se aproxima a la República Dominicana. Supuestamente esta noche estaremos fuertes lluvias esta noche en todo el perímetro de la República Dominicana. Ya lo saben. Activo desde Santiago para el Mundo. Edwin Blanco Producciones a través de Ovel TV y Los Salados.net. Estamos todavía en espera de las autoridades de INAZIC para así culminar con lo que es el levantamiento del cadáver. Lamentamos esta tragedia, esta pérdida de dos vidas porque la joven se encontraba embarazada. Recordarle que estamos bajo lluvia esta tarde, esta noche. No podremos hacer el recorrido policial ya que la lluvia se encargará de hacerlo todo. Ya lo saben. Estefany Jaque, Liliani Cabrera. Gracias, 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 gracias por continuar con nosotros. Recordarles, nos encontramos desde los cerros de Jacagua, donde una joven fue encontrada sin vida en su residencia. Se dice que estaba embarazada. Continúan las lluvias en Santiago. Esta noche, pronóstico de... Está pronosticado mucha lluvia para las últimas horas. Muchas gracias por estar con nosotros, Idermi Blanco, de este Manzanillo, Juan Peña. Buenas tardes a todos mis seguidores de Manzanillo. Buenas noches. Ya lo sabe. A Eduard López. También a Idermi Blanco. A Mirka Blanco. Saúl. Ya lo sabe. El primo Pisi activo de este La Bahía de Manzanillo. Ya lo sabe. Nos vamos a marchar en este momento, ya que las lluvias continúan y no podemos avanzar. Ya lo sabe. En este momento, en espera solamente de las autoridades de Inacy para hacer el levantamiento del cuerpo. Recordarles que esta producción y transmisión en vivo por Felbulay de Edwin Blanco le llegó a ustedes. Gracias, gracias a Omar Racing Power. Calle 0, esquina 1, Los Salados. Todas las piezas que necesita tu pasolo, tu motor, la tiene Omar Racing. Ya lo sabe. Banana Bapper. Banana Bapper. Está ubicado en la calle 11, número 9 de Los Salados. Banana Bapper. Todos los sabores, todos, todos, todos los colores para juca, papel, lo tiene todo. Ya lo sabe. Hermanos, entonces vino de que un agente de Inacy iba, ¿no? ¿Quiénes fue que vinieron? Pues vinieron en Nuevo León, se lo ha contado ahí. En espera de quién están todavía para proceder. ¿De el seguro? ¿Cómo que se llama? El seguro social. El Inacy vino. El Inacy vino, lo que pasa es que del seguro social, el Inacy dijo que eso le correspondía al seguro social, del seguro social iban a mandar a buscarla, ellos le iban a mandar el reporte del Inacy al seguro social para que la mandaran a buscar, pero ya tiene varias horas y ellos aquí no aparece nadie. ¿No han llamado nuevamente ustedes? Fueron para allá averiguar. Y el cuerpo está muy hinchado, está muy inflamado. Está negro, tiene un bebé adentro. ¿Dónde nos encontramos en este momento? ¿Dónde nos encontramos? ¿En qué lugar? En los Prados. Los Prados de Santiago. Ok, los cerros de Jacagua. Ya lo saben, eh, a las autoridades correspondientes de Inacy, eh, y el Ministerio de Salud Pública. ¿Qué está pasando con esta situación? Esa joven que se encontraba embarazada, todavía el levantamiento del cuerpo no se ha hecho desde las tres de la tarde que fue encontrado su cadáver, eh. En este momento son las siete de la noche y todavía no han venido las autoridades a proceder como debe de ser, señores, eh. Por favor, las autoridades correspondientes, darle seguimiento y curso a esta problemática. Gracias por estar con nosotros. Hasta mañana, recordarle que TIS Comunicaciones, micro soldadura, pantalla en gel, todo, activación, reparación, desbloqueo, ya lo sabe, Super Cormado Pepo, Super Cormado Pepo, Calle Primera, del sector Los Salados, ya lo sabe, cuando quiera carne fresca o vegetales, dirígete a Super Super Cormado Pepo, ya lo sabe, gracias, gracias, hasta mañana o hasta más tarde en otra situación que Edwin Blanco pueda darle seguimiento. Bye, bye.